Concejal Yulisa Ferreira, estamos en Queen. Yulisa, bonito recorrido, vemos como la comunidad está respondiendo a tu llamado y sobre todo coinciden todos los comerciantes de que cualquier medida que pueda afectar la regulación del tamaño específicamente de la soda, económicamente va a ser desastroso para ellos, para la comunidad, para sus negocios y sobre todo que no se está mostrando realmente un enfoque de salud. Es decir, que solamente se está imponiendo, se quiere imponer una medida pero no se quiere aclarar el porqué o una educación que conlleve conjuntamente con la imposición de cualquier medida y también que no se está tomando en cuenta el derecho de las comunidades o personas de elegir qué producto quiere consumir. Personalmente, Yulisa, que está envuelto en esto directamente, ¿cuál es la posición de la concejal Yulisa Ferreira con relación a las posibles medidas que pueden pasar y afectar a los comerciantes? No solamente de esta zona en Queens, sino en los cinco condados. Bueno, yo creo que primeramente esta decisión de hacer este tipo de regularización debiera de venir al Consejo Municipal. Nosotros representamos el pueblo. Somos 51, estamos luchando en todos los otros parímetros. Nosotros hemos votado en cosas de esta índole. Pero la realidad es que yo considero que cuando hay un impacto tan negativo en los pequeños negocios y ha creado una confusión completa, que un negocio puede venderlo y que otro no. Ya hemos visto en audiencias públicas como el simple hecho de hacer lo que es la favoritización de las regulaciones de los restaurantes, de la A, la B y la C. Y el número de... o el costo que está costando esto a la ciudad y también a los pequeños negocios que lo multan. Lo multan porque la lechuga está muy caliente o el pollo está muy frío. Entonces, ya tenemos esas regulaciones. Ya esa persona está siendo impactada. Para ponerle otro componente, decir que no pueden vender un producto, creo que es algo inauditio. Es una cosa que no está balanceada. Bueno, Yulisa, escúchame si no entendí bien. ¿Tú consideras que esas medidas son solamente, vienen directamente de las oficinas administrativas del alcalde y no están pasando por el Consejo Municipal? Así mismo es. Esto viene directamente por la administración y va a ser un nivel donde se va a hacer dentro de su administración en particular. No va a ir al Consejo Municipal. Y por eso es que yo hoy en día le estoy haciendo un llamado al... no tan solo al Consejo, pero también un llamado en particular al alcalde que escuche a su pueblo. Y el pueblo está diciendo que en verdad esto es un problema. El pueblo, yo digo, una madre con cinco, cuatro niños que pueda comprar una soda con dos pies de pizza para poder darle la merienda a su niño y quitarle esa oportunidad a una madre, creo que uno es irresponsable y no es de la forma como tratar a los neoyorquinos. Aparte de eso, que un pequeño negocio no pueda vender un refresco. Yo diría que para yo beberme un jugo de mango quizás sea más saludable que yo beberme una soda. Pero me están quitando todas las opciones porque algo que tenga más de 20 onzas ya no va a ser una opción. Y creo que es algo muy errado que está haciendo el alcalde. Y yo lo único que le pido a él es que oiga a su pueblo. Y si él escucha esto de la obesidad, vamos a educar al pueblo. Porque el simple hecho que tú le dé a un negocio la oportunidad de vender un producto y al otro no, no quiere decir que el consumidor no va a ir a donde lo venden. Eso no quiere una diferencia. Si yo quiero beberme 60 onzas de Coca-Cola y porque no lo vende un restaurante, no quiere decir que yo no voy a ir al otro local. Eso, en verdad, ¿estamos luchando contra la obesidad? No. Considera lo que estamos haciendo y quitando la oportunidad a pequeños negocios poder ganarse un porvenir para emplear a nuestro propio pueblo, a nuestra juventud, que no tienes oportunidades. Y creo que esa es la gran problemática que tiene este proyecto de ley. Sí, ya por último, Yulisa, ¿qué impacto va a ocasionar esas medidas si administrativamente el alcalde le impone, sobre todo al turismo y a la clase de trabajadoras donde esas industrias ya no podrán fabricar ese tipo de tamaño de bebida? Y el turismo, que la ciudad, esta es la única ciudad que llama al turista a consumir lo que quiera y solamente le van a regularizar un tipo de venta de tamaño de soda. ¿Qué impacto? Bueno, fue como lo dijo el dueño de bodega, que esto no lo va a impactar a él porque va a poder vender lo que él quiera, porque no tiene the letter greeting, como decimos. El impacto va a ser severo. Porque si venimos a ver, como dijo él, esto no es Rusia, esto no es Cuba, esto es, aquí hay democracia. Y si hay una democracia y tenemos que no puede ser en una parte que no conviene y en otra no. Muchas veces vienen familias. Cuando nosotros vemos el turismo y no es latino nada más o de minoría, el turismo europeo, el turismo de muchas otras partes del mundo. Ellos vienen aquí y comparten con familia. Y si lo vamos a ser en familia, hay que tener un tamaño, familia. Bueno, gracias, Yulisa. Por último, ya que otras medidas ustedes estarían tomando para seguir procurando que el alcalde le escuche con relación a todos los comerciantes y que distinga, que establezca un plan de qué comercio realmente, porque hay una tremenda confusión en la ciudadanía, de qué comercio son los que van a ser afectados. Yo creo que hay que ver, uno, tenemos que parar el tren, tenemos que parar esto. Tenemos que traer educación al pequeño negocio para que entienda su impacto. Pero también tenemos que traer una educación contra la obesidad. El yo ponerme en esta situación y decir que esto no es favorable, es porque no lo es, porque yo he escuchado a los pequeños negocios y yo le imploro al alcalde, pero también a los pequeños negociantes, porque muchos están, yo entiendo que están preocupados y están en sus negocios, pero también tienen que ellos ser una presencia en esta conversación, porque el impacto va a ser directamente a ellos. Pues gracias, Yulisa. Esto es José Zavala para Vicente de San Latino.